Buenas tardes mis amigos, los saluda Cocinando y más con Don José Aquí en esta tardecita estamos haciendo unas costillitas de pecho Y también vamos a hacer un pollito, pollito asado En este momento aquí le acabamos de poner Y también estoy trabajando, como ven En aquella mesa que estoy limpiando con la máquina de presión Y vamos a limpiar también Esa puerta que está ahí también, la vamos a pintar Porque vamos a hacer un cuartito ya de lavadora y secadora Pero en este momento estamos haciendo la cena Una carnita asada al carbón Muchas gracias mis amigos por suscribirse a Cocinando y más con Don José Y mi otro canal que es de todo un poco con Don José Síganse suscribiendo y denme like Para que yo siga adelante haciendo esto amigos Y ustedes vean lo que hacemos y ustedes también lo pueden hacer Costillitas al asador, aquí en el patio Gracias mis amigos, suscríbanse y denme like Cocinando y más con Don José Nos vemos en el próximo video Bye bye